¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hace mucho tiempo que no subimos nada de Dragon Ball Z Kakarot, pero es que la ocasión lo merece. Atentos porque este vídeo os va a gustar mucho y voy a dar mi opinión sobre este fantástico juego como es Dragon Ball Z Kakarot. Antes de nada, quiero deciros una cosa muy importante y es que en este canal de Dragon Ball habéis visto como hemos completado las perfectas aventuras de Dragon Ball Z Kakarot y demás. Lo hemos hecho para la Nintendo Switch y lo hemos hecho para PS4, pero es que se lanzó una versión mejorada del Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 5. Como todos sabéis, y no la voy a volver a subir al canal principal de nuevo porque sería demasiado, pero sí que lo vamos a hacer en el canal secundario. El canal secundario oficial es el canal donde subo noticias de videojuegos, donde subo o intentamos hacer la mayor lista de videojuegos más grande de habla hispana. Y Dragon Ball Z Kakarot es un exitazo que por supuesto tiene que estar en el canal. Ya lo hicimos con el Xenoverse 2, hicimos directos del Xenoverse 2, así que estaremos en directo en Dragon Ball Z Kakarot. ¿Cuándo? No lo sé, porque suelo grabar vídeos de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo suelo hacer directos. Ahora estamos con la saga Batman, pero puede que entre semana empecemos el Kakarot y empecemos con dos videojuegos a la vez a completarlos. Además, todo lo que grabemos del Kakarot lo vamos a grabar y lo vamos a subir en formato juego completo, en formato longplay, toda la historia, en 7, 8, 10, 15 horas de vídeo que vais a tener seguidas. Así que si queréis ver la versión de PS5 del Kakarot con trucos, con noticias, con mejoras, con cosas, os recomiendo que os suscribáis al canal secundario que tenéis en la descripción, canal secundario oficial. Y muchísimas gracias por el apoyo porque está siendo una barbaridad y una ilusión muy grande. Dicho esto, habiendo hecho la promo del Kakarot, vamos a la noticia oficial, porque muchos... Oficial no, suboficial, ¿no? Muchos me decís o me habláis acerca de un nuevo DLC del Dragon Ball Z Kakarot. Y es que sí que se está hablando de algo relacionado con el Dragon Ball Z Kakarot. Os voy a decir qué es y lo vamos a hacer a través de Twitter, ¿no? A través de Twitter, que muchos también me seguís en el canal de Twitter. Había una persona que subió una filtración donde dice Dragon Ball Z Kakarot tendrá un DLC de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Z Kakarot will be a Daima DLC. Esto lo publica a Warina, no a Joop. Pero es Josuke, que es una persona que se dedica a mirar cositas en internet. No es oficial, no lo ha confirmado Bandai Namco. Tenemos aquí las imágenes del Dragon Ball Z Kakarot. Tenemos una imagen de Daima. Tenemos un código de fuente de los dataminers con esta última actualización. Que ya sabéis que ha habido una misión, que ahora hablaremos de ella, que tenéis tanto en este canal como en el secundario. Una misión dedicada a Satan Super Saiyan legendario. ¿Qué nos han querido decir con esta misión? Porque la han regalado de repente. Ha sido como... Vale, el Dragon Ball Z Kakarot está vivo. Tranquilos, estamos aquí. Está todo en orden. Actualizamos contenido. Tranquilos, ¿no? Sacan una... Como ya digo, esto no es oficial. Puede ser... Puede ser oficial o puede que no. Pero bueno, tenemos aquí los dataminers. Donde abajo, en esta foto, en el código de fuente abajo, veis que pone... No sé si veis mi ratón. Pone Ruby, Ruby, Ruby. Que esto está en japonés, ¿vale? Tenemos aquí una traducción y otra página. Donde pone abajo, Duplication, Type, la API y Baloo, Dragon Ball Z Kakarot, Daima. ¿Qué quiere decir? Que pueda haber un DLC de Dragon Ball Daima. Esto tiene sentido porque Dragon Ball Daima se va a estrenar a finales de este año. Y probablemente un DLC de Dragon Ball Z Kakarot centrado en Daima podría, yo que sé, promocionar esa serie. Creo que en Xenoverse 2 podríamos ver también algo de Daima. En Dragon Ball Sparking Heroes seguro que veremos DLCs con personajes del Daima. Segurísimo, segurísimo, segurísimo. Y en el Kakarot yo creo que también sería posible, antes que algo de Super. Que hay mucha gente que me busca o quiere algo de Dragon Ball Super. Creo que algo de Dragon Ball Daima podría estar muy bien. Como digo, esta noticia no es oficial. No es una noticia que sea oficial. No lo ha confirmado Bandai Namco. Pero empiezan a haber filtraciones. Ya sabéis que cuando el río suena, agua lleva. Y a nosotros nos gusta mucho subir contenido de Dragon Ball Kakarot, de Dragon Ball Sparking Heroes. No solo cosas oficiales. Intentamos que todo lo que subimos sea oficial. Pero también nos gusta hablar sobre esos rumores de Dragon Ball Z Kakarot. Muchos me preguntáis si Dragon Ball Z Kakarot merece la pena. Por supuesto que sí. No tiene tantos DLCs como el Xenoverse 2. Os recomiendo que lo compréis. Y además en Instant Gaming, con el código descuento Mark, en PC lo podéis tener muy barato. Pero recomiendo que os compréis los dos pases de batalla, los dos Season Pass, porque tenéis historia. En el primero no tanta, solo la de Trunks. En el tercer DLC, pero en la segunda todo es historia y es una auténtica pasada. Y si quieres revivir la gran saga de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kakarot es una obra maestra. Es el juego perfecto para disfrutar de las aventuras de Goku. Lo podemos hacer en PlayStation 5. Nosotros lo jugamos en PlayStation 4, pero en PlayStation 5 tiene los gráficos mejorados. Tiene algunas mejoras gráficas brutales, además de los 60 FPS. Y tiene un montón de mejoras que podemos disfrutar. Por eso lo haremos en el canal secundario oficial. A vosotros, ¿qué os parece la noticia de Dragon Ball Daima? Esta filtración de este DLC de Dragon Ball Daima. ¿Lo veis posible? Yo sí, sí que lo veo posible, sí que lo veo factible. Lo que no sé es cómo será la historia. Y si sale algún DLC, supongo que tendrá que ser a medida que vaya avanzando la serie. No van a hacer spoiler como pasó con el Ultra Instincto en Dragon Ball Z Novers 2. No sé si os acordáis que en el DLC 6 se filtró el estilo del Goku Master of Ultra Instinct. El Goku Ultra Instincto dominado. Se filtró y se filtró antes que en el anime. Espero que esto con Daima no pase. ¿Algo promocional? Yo creo que sí. Podríamos a lo mejor tener algo que no fuese de historia y fuese de batallas. O algo así un poquito, digásemos, promocional. A nivel promoción. No acaba de ser súper. Acaba de ser algo promocional que está por ahí. Que no afecta a lo mejor al Dragon Ball Z Kakarot. Como el bien nombre indica. Ya os dije que Dragon Ball Z Kakarot trae la historia de Dragon Ball Z. Todo lo que acontece en Dragon Ball Z. Y así lo han demostrado. Con lo cual, podríamos ver a lo mejor algo de Daima incluido promocional. En el Xenoverse con los nuevos DLCs, no lo sé. A lo mejor pueden colar algo también. Pero en Dragon Ball Z Kakarot a lo mejor podemos tener un DLC. Como ya os digo, esto es información que no es oficial. Por favor, haced caso a este vídeo. Nosotros no nos dedicamos a contar mentiras ni nada. Intentamos contrastar la información. Pero esto es una filtración. Esto significa que no es oficial. Que no ha salido a la palestra Bandai Namco a decir absolutamente nada. ¿Vale? Absolutamente nada. Pero son rumores y son interesantes. Y hay que comentarlos, por supuesto, aquí en el canal con todos vosotros. Chicos, si os ha gustado el vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. En Twitter tendréis un montón de cosas relacionadas con Dragon Ball y noticias. En el canal secundario oficial también vais a tener muchas cosas interesantes. Noticias de videojuegos, noticias de última hora. Que están muy bien. Y que podemos disfrutar todos juntos. Y luego directos. Si queréis verme jugar en directo, queréis hacerlo y hablar con nosotros y demás, lo podéis hacer en los directos de los fines de semana. Y ojo, porque os puedo salir con algún directo de Dragon Ball Z Kakarot y se puede liar y podemos empezar una nueva aventura. Gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Botón de like, suscribiros, activar la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.